¿Y qué tal? Una rica tinga de pollo. Una receta muy fácil y sencillo de hacer. Pues sí, es lo que se va a preparar el día de hoy. Único requisito, quédate hasta el final de nuestro video y aprenda a prepararlo. Acompáñanos, es totalmente gratis. No se le olvide, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Bien, amigas y amigos, para nuestra tinga de pollo vamos a necesitar jitomate, ajo, cebolla, chiles chipotles y nuestra pechuga. Nuestra pechuga ya está bien cocidita, pasaremos a deshebrarla. Y de esta manera comienza a deshebrarse nuestra pechuga. Vean ustedes, así va quedando. Chiquirrina, ¿no te vayas a quemar? No, ya se enfrió, por eso hay que dejarla enfriar un rato para no quemarse los dedos. A recomendación de la experta, bueno, pues ya la escucharon. Pues nuestra pechuga ya quedó, amigazo. Pasaré a rebanar los jitomates. Caray, chiquirrina, qué rápida es usted. Así es, amigazo, hay que ser bien rápidos. En la comida yo, me fascina hacer de comer. Una verdadera máquina, la famosa chiquirrina. Los corto así porque luego, este, en la licuadora, pues no se muelen, hay que cortarlos pedacitos chiquitos. Para que no vayan enteritos. Así es. Perfecto, chiquirrina. ¿Y cuál es lo que prosigue aquí? Los pasaré a mi vaso de la licuadora. Aquí ya tengo mi licuadora. Ahora sí, los pasaremos a moler. Y de esta manera, pues es como ya se incorpora dentro del vaso de la licuadora. Le voy a agregar su chile chipotle. Así es. El encargado de aportarle el sabor extra a nuestra tinga. Le agrego un poquito de agua. Un poquito. ¿A ese no se le agrega más? No. ¿Y eso a qué se debe, chiquirrina? Porque la tinga es seca, porque van a ser, este, tostadas de tinga. Perfecto. Por lo tanto, la salsa tiene que ser espesito. Así es, amigazo. Y bueno, pues ahora sí. Se prende. Y nuestra salsa ya quedó, amigazo. Perfecto, chiquirrina. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Mientras tanto, pasaremos a rebanar. La cebolla. Los cuales, bueno, pues de esta manera, pues es como ya quedaron finamente rebanados. Aquí se los muestro. Ahora sí, pasaremos al siguiente paso. Así es, amigazo. Así es, amigazo. El siguiente paso, pasaremos a citronarla. Pueden observar que de este lado ya tenemos nuestra cazuela bien caliente, chiquirrina. Con aceite. Con aceite, poquita aceite. Así es que sin más, ahora sí, los incorporamos. Caray, chiquirrina. Ahora sí, ya comienzan a rojir. Así es, amigazo. Hay que moverle bien para que acitronen bien bonito. Así es, bueno, pues a recomendación de la experta, pues ya lo dijo. Bueno, y se le mueve y comienza a percibirse un olor bastante sabroso, chiquirrina. Así es, la cebolla le da buen sabor. Así es, suelta. La comida no puede faltar, la cebolla y el ajo. Es lo que le aporta el sabor rico. Así es. Y bueno, dejaremos a que se sazone bien. Bien, amigazo. Nuestra cebolla ya quedó bien sazonada. Incorporamos nuestra salsa. Y ahí viene nuestra rica salsa. Ahí está. Y ahora, ¿cuál es lo que prosigue, chiquirrina? Este, dejamos que se sazone, pero le voy a agregar su sal. Así es que, pues, como para que vaya agarrando un mejor sabor. Que no nos quede tan simple, pues. Para que quede bien rica. Así es. Ahora sí, incorporamos nuestra pechuga bien deshebrada. Y mezclamos. Bien. Como ya lo dijo la chiquirrina, ahora sí, ya comienza a antojarse, chiquirrina. Espérate, amigazo. Esto cada vez se está poniendo buenísimo. Mejor. El hambre comienza a despertarse, chiquirrina. Así es, amigazo, pero espérate, espérate. Lo que pasa es que aquí presiento que el estómago estaba durmiendo. Pero ya se despertó. Y bueno, el hambre, desde luego, también. Pero bueno, pues esto ya prácticamente listo. Cuestión de minutos. Y esto se pasa a servir. Ahora sí, como ya lo dijo el amigazo, pasaremos a servir. Agarramos una tostada. Le agregamos crema. Es al gusto. Nuestra tinga de pollo. Lechuguita. Ya está bien lavada, desinfectada. Su quesito. Y ahora sí, su salsa. Y ya quedó el primero. Y el segundo. El tercero. Y el cuarto, amigazo. Y así de esta forma, de esta manera, pues es como nosotros hemos terminado. Esperemos que les haya gustado. Pudieron darse cuenta que la preparación fue bastante rápido. La verdad que no fue tan complicado. ¿O no es así, chiquirrina? Así es, amigazo. Es que, amigas, prepárenlas. Es muy fácil y sencillito de prepararlas. Son muy ricas. Como ya lo dijo la experta. Y vaya que sí lo son. Así es que, amigos y amigas, bueno, pues nos tenemos que ir. Nos tenemos que despedir, pero no sin antes hacerles la invitación. A que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, activen la campanita, denle like. Nosotros se los agradecemos de corazón. De parte del amigazo, gracias, muchas gracias. Ahora sí, como ustedes ya lo saben. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Adiós. Hasta pronto.